¡Suscríbete al canal! Lo que tenemos que hacer, ¿no? Estar bien concentrados, mantener el cero atrás y ganar este partido con mayor lugar para no depender de ningún resultado para estar calificados directamente a Libertadores. Abro una noche redonda el día de hoy, ¿no? Sí, sí, nada, contento por todo, ¿no? Por el resultado abultado y por... que creo que se jugó muy bien y que concretamos las chances que tuvimos. Hoy un partido en el que había que ser inteligentes, no engancharse, hacer su fútbol. Sí, Tijuana es un equipo que juega así, es duro, mete y, bueno, había que tratar de jugar con todo eso y nosotros hacer el juego nuestro que lo hicimos siempre, así que, nada, seguir así. Te quedás en el filito, ¿no? 11 goles en esta campaña, sensacional. Sí, pero hay que seguir, ¿no? Hay que seguir trabajando, seguir ayudando al equipo mientras se pueda y, bueno, ahora pensar en lo más lindo que viene, que es la Liguilla. Libertadores tienen asegurado y aparte esperar la posición. Sí, bueno, pensamos primero en disfrutar esto que conseguimos, pero sabemos que en dos semanas empieza lo más lindo que es la Liguilla. Hay que tratar de hacer las cosas bien como para llegar a lo más alto que, bueno, creo que este equipo está para pelear.